Como les dije anteriormente, voy a empezar a hacer más tops de Tokyo Revenge, ya que como los videos de los personajes más facheros tuvieron bastante apoyo, seguiré subiendo este tipo de contenido. Y para serles sinceros, tenía semanas sin subir uno de estos, pero acá estamos de vuelta con un nuevo top. En esta ocasión, con lo que para mí son los personajes más fuertes de esta obra, y ojo, que no estarán todos como tal, sino una pequeña parte de estos, y los que más destacan para mí y siguen mi prejuicio. Y si algunos quedan con las dudas de que faltó X o Y personaje, pueden dejármelo en la caja de los comentarios para ponerlos en el siguiente top. Ya que con el anterior video que hice de este estilo, pasó mucho que me comentaban que faltaban muchos personajes cuando ya había aclarado este punto mucho antes. Pero espero que me entiendan y que no se pongan locos en los comentarios. Por cierto, si todo lo te viste en el anime de Tokyo Revenge, este video contiene spoilers del manga, así que bueno, ya están avisados los que no vieron el manga. Entonces, sorprendo que no tienen unos puntos sin hacer más larga la intro, empecemos de una vez con el video. Primero que nada, estamos claros todos acá que de la primera vez que vimos a Kakucho, nos dio la impresión de ser un personaje extremadamente fuerte dentro de su obra. Ya que esa psiquiatría que tenía en el rostro lo hacía aparentar como si fuese uno de los ladrones de mi barrio, y no es mentira. Es por eso que desde el principio yo dije que este tipo tiene bastante potencial, pero no es hasta la batalla final de Tokyo Majigang contra Tenjiko que veríamos lo máximo de él. Ya que fue capaz de derrotar a una gran cantidad considerable de oponentes de la Tokyo Majigang. Y recordemos que fue el único que a Angry no le ganó con su power up sacaba la nada. Es más, lo dejó humillado al mismo obra azul cuando estaba en su mejor fase de Super Saiyajin. Y Kakucho también fue capaz de golpear a Takemichi, aunque dicho acto no es muy difícil de hacer. Pero igual no quita lo badás que se veía a la hora de ejecutar sus movimientos, haciéndole que se quedase con el puesto número 5 de este video. Para ser sincero, Angry es un personaje que a mí no me llega a gustar del todo. No lo sé, la verdad es que es un personaje vacío que lo único que lo mueve en su historia es su medio carisma. Ya saben, eso de que siempre está molesto y todo eso. Pero al resto del personaje no le puedo encontrar nada destacable dentro de lo que cabe. Y lo único muy interesante que nos llegan a contar de él es su tremendo guionazo sacado de las nalgas. ¿Por qué eso es lo que terminó siendo Angry? Un personaje utilizado para bajarse a unos miembros de Tenjiku y ya está. ¿Y por qué está en este top? Por el simple hecho de que su power up terminó por subir y romper toda su escala de poder de la serie. Ya que no fue suficiente con bajarse tres reyes celestiales con un brazo y una pierna rota. Así que yo supongo que el nivel de fuerza que le dio el autor fue demasiado espeluznante. Incluso llegan a decir que es el comodín de Togman o algo así, ya ni recuerdo. Lo único que sé es que se posiciona en uno de los personajes más fuertes entre solo dos capítulos. Del resto no puedo destacar más nada, porque el tipo no le ganó a más nadie importante dentro de la obra. Así que Logro Azul por ser un cheto de mierda, que cuando Yora se convierte en Super Saiyajin se queda en el puesto número 4 de este video. Drayken sí que me parece uno de los personajes más fuertes por completo. Ya que no solo se nos dice un capítulo al otro como en el caso de Angre. Sino que vemos como evolucionando en la escala de poder de Tokyo Revenge. Es decir, desde el arco de Moebius vemos como el mismo Drayken tiene la fuerza increíble. Pero más allá de eso, en Bontem es más fuerte de lo que era en Moebius y así como se construye en una escala de poder de un personaje. Y la verdad yo llego a pensar que Drayken está al nivel de Mikey, pero no creo. Ya que en la línea de temporada número 2, él lo mató tanto a él como a Mitsuya. Pero creo que esto fue más que todo un sacrificio por la libertad de Takemichi. Y por último lo que queda de destacar de Drayken es sus peleas contra Hanma. Las cuales estuvieron bastante reñidas, pero aún así Drayken ganaba victorioso por muy poco. Así que Drayken se queda indiscutiblemente con el puesto número 3 de este video. Isana es una de las pocas personas que peleó contra Mikey y le dio batalla en sí. Ya que como vieron en el video de quien debió ganar entre estos dos, podrán darse cuenta de que ambos son casi igualmente poderosos. Es propio de él siendo un hermano de la familia sano. Por lo que lo que más me gusta del poder exagerado que tiene Isana Kurokawa es que todo lo que tiene va acorde con su pasado y como se nos contó en historia. Ya que este personaje desde una temprana edad ya había matado a una pandilla completa de delincuentes por sí solo. Y es por esto que lo meterían en la correccional donde también sería el más fuerte de ese lugar. Y esto se debe para mí a la era que contenía Isana desde pequeño dentro de su corazón. El niño no tenía madre ni padre, solo estaba por ahí y el único que le dio la mano fue Shinichiro. Y con todo eso le toca ver y observar como el niño tiene preferencias por Mikey, el cual sí es un hermano de sangre para él. Y para posteriormente fuerza asesinado por uno de los amigos de Mike. Son estos puntos que hacen que me guste el personaje de Isana y su escala de poder siendo esta bastante considerable. Es por esto que se queda en el puesto número 2 de este video considerablemente. Menciones honoríficas. Estos puestos son para los personajes que realmente son fuertes pero no tienen tanto que decir o simplemente los quise poner para que copiaran dentro del video. Y estos mismos son Hanma, Bahi y los hermanos Haitian. La verdad la pregunta era cómo nos poner al invencible Mikey en este video. Ya que si de por sí su apodo lo dice todo, no hace falta mencionar que es el personaje más fuerte de la obra de Tokyo Revenger indiscutiblemente. Y todos sabemos que su fuerza proviene desde pequeño estudiando artes marciales de alto calibre con su abuelo. Y desde ese punto Mikey se volvió un prodigio dando patadas. Hasta su mismo abuelo menciona que tiene mucho potencial como peleador. Pero el hermano decidió irse por el mundo de la delincuencia y de las pandillas. Cosa que no está nada bien. Todavía falta no ver todas las peleas que Mikey ganó y se sacó lápiz en cada una de ellas. Como por ejemplo en Muevius cuando se carga un par de personajes de la pandilla junto a Hanma. También en Valhalla cuando destroza a Kasutora y a sus subordinados con una sola patada. En Black Dragon cuando se carga a Taiju con una sola patada diciéndole que la hora de rezar se acabó. Y por último es el que gana en la pelea con Trisana en Tenjiku. Sin duda alguna Mikey es el más capo de los capos de este manga. Pero tiene su mayor defecto y es que su mentalidad sigue siendo un niño y depende de muchas personas para ser feliz. Así que bueno. Igualmente es fuertísimo pero igual se cae en el puesto número 1. Porque esto es los top de los más fuertes y no de los más débiles mentalmente. Bueno gente. Esto fue el top de los 5 personajes más fuertes que para mí son del manga de Tokyo Revenger. Obviamente faltaron varios que podrían estar en este top pero no los puse todos. Igual falta poner los más actuales que son los que están en el arco de Bontenga ahora mismo. Como Souterano y todo ese tipo de personajes. Igual déjenmelo acá en los comentarios si quieren que haga ese video. O que si no quieren que siga con los tops. No sé. Ustedes déjenme aquí. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Y recuerden que pueden suscribirse al canal y dejarme su like si les gustó el contenido. Que eso me ayuda demasiado para seguir subiendo videos de esta manera. También recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales. Que son las que dejaré aquí abajo por si quieren saber más sobre mí. Y sobre las cosas que publico diariamente. También recuerden que pueden dejar sus comentarios y difieren con mi opinión. Pero que lo hagan de forma respetuosa para que así sea una linda comunidad. Y no seamos todos tóxicos. Todo sea lo más ordenado posible. Y bueno sin explicar más nada y sin hacer más larga la outro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!